Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Tras dos años de trabajo, la tuneladora de la línea 3 del tren ligero por fin emergió a la superficie en la Plaza de la Bandera. Con esto concluye la construcción de cuatro kilómetros subterranos de la línea 3. La máquina suspendió sus actividades en diversas ocasiones por la presencia de grandes cantidades de agua y lodo en la avenida Revolución a la altura de la calle Corona. El titular de la CST, Gerardo Luis Esparza, señaló que en unos meses más entrará en funcionamiento la línea 3 que transportará a 263.000 pasajeros diarios en 18 vagones a lo largo de 22 kilómetros. El presidente Donald Trump anunció la cancelación de la cumbre con el líder norcoreano Kim Won-ju, argumentando que sus recientes declaraciones públicas hacían inapropiado el encuentro programado para el próximo 12 de junio en Singapur. Donald Trump reiteró su disposición para acudir a lo que se anticipaba sería un histórico encuentro y quizás llegar a su mayor logro en la política exterior. Por otro lado, se dijo preparado por si fuera necesario tomar medidas militares contra Corea del Norte. En caso de que respondan a la cancelación con gestos ingenuos o imprudentes. Francisco Gabriel de Anda quiere hacer historia triunfadora con el Guadalajara y le gustaría que fuera al lado del técnico Matías Almeida, quien a la fecha está inconforme con el armado que le están haciendo desde plantillas para los próximos tres compromisos, Copa MX, Liga y Mundial de Clubs. El director deportivo habló más del tema este jueves y aceptó que el pelado está en veremos para el próximo campeonato. Gabriel de Anda señaló que es normal que Almeida esté con dudas ante lo que está pasando en Chivas. El actor estadounidense Morgan Freeman ha sido acusado por 16 mujeres de comportamiento indebido y acoso, según el canal CNN. Las presuntas víctimas relataron cómo sufrieron con conductas inapropiadas por parte del actor. Las agridas precisaron que ninguna de ellas habló sobre su comportamiento por temor a perder su trabajo. Y recuerda, la información completa en informador.mx